No cuando se muere a 300 metros ¡Vamos a la chihuahua! ¡Fuera a la chihuahua! ¡Fuera a la chihuahua! ¡Fuera a la chihuahua! ¡No se puede dar un golpe! ¡Ahí está! ¡Reacuera a la chihuahua! ¡Todos los chihuahua! ¡Fuera a la chihuahua! ¡Hola a todos de Chihuahua! ¡Bienvenidos una vez más a un video de War Thunder! Hoy estamos a bordo del famosísimo Lavochkin LA-7 de la facción rusa Y estamos en una batalla simulada y vamos a hablar de esta maravilla de avión Voy a contar un poquito de historia porque ya saben cómo son estos videos En los cuales yo les cuento un poco de la historia de la Segunda Guerra Mundial Entre todas las fronteras nerds que me gustan a mí Y por supuesto información más detallada que saco de lugares como por ejemplo Wikipedia Lo digo de una vez porque a veces me preguntan ¿De dónde sacas todo esto? ¿Te lo sabes de memoria? Y no, la respuesta es no me lo sé de memoria Hay algunos datos que he visto en documentales Otros los he visto en History Channel por ejemplo Es un muy buen canal para aprender un montón sobre la Segunda Guerra Mundial Y hay un montón de documentales Inclusive he aprendido a volar un montón maniobras evasivas Y un montón de cosas de vuelo Justamente por ver diferentes programas Como por ejemplo Duck Fights Que era una serie buenísima de History Channel Que no sé por qué no la siguieron haciendo Creo que hicieron dos temporadas si no me equivoco Pero bueno, volviendo al famoso Lavochkin Como saben, probablemente ya lo saben todos En la facción rusa los aviones tienden a tener las iniciales Y así es como se llaman los aviones En base al diseñador del avión El LA-7 es Lavochkin Porque Lavochkin era la persona que diseñó ese avión El Yak era Yakolifo, como se diga Entonces por eso son Yaks y etc Y en la Segunda Guerra Mundial Los aviones más populares de la facción rusa Eran justamente los Yaks Y los LAS Que les digo yo LAS o LAS Por supuesto que el más famoso de los LAS Era el LA-5 con todas sus variantes O variaciones más bien Y en World Thunder Nosotros conocemos el LA-5 El LA-5F y el FN Las diferencias son más que nada Con las potencias del motor Pero básicamente era el mismo diseño Y por supuesto la capacidad que tienen de cargar Diferentes municiones Nuestros enemigos aquí como pueden ver Son de la facción de Alemania Lo cual es correcto para lo que veía el LA-7 Y nuestros rivales Por el Battle Rating que tiene el LA-7 Van a ser BF-109s de ¿Cómo se llaman? Los que se llaman los Leith O sea, de los últimos que se construyeron En la Segunda Guerra Mundial Y también los Focky Wolves Y como pueden ver De inmediato me metí en problema Ahora hablemos un poquito De la historia de este avión Porque es muy interesante Este avión entró en producción Al puro final de la guerra A partir de 1944 Que fue diseñado el avión Y en agosto Entró en servicio Para el ejército soviético Siempre digo ruso Pero en realidad La Unión Soviética Y voy a hacer esta pequeña distinción Porque En este avión De hecho de los aliados El único aliado ruso Bueno, vuelvo al mismo punto De la Unión Soviética Que logró derribar Un jet en vuelo Un Messerschmitt 262 Era el famoso Iván el Terrible Que es por cierto El as del cielo Más exitoso De todos los aliados En la Segunda Guerra Mundial En el momento que me enfrento Con mi primer enemigo Hago un poquito de scissors Las tijeretas Para tratar de ponerme En su seis Porque no quiero perder En sí la energía Porque me están Cazando desde atrás Y un tiro muy certero Es el que logro pegar acá Probablemente asesino Al piloto Porque de una vez Me dan la baja Y sigo volando A toda velocidad Para tratar de Aprovechar las características De vuelo del A7 Ahora entendamos Cómo es el A7 Para hablar un poquito De las características De vuelo de este avión El A7 Era la versión mejorada Del A5 Que había tenido Tantísimo éxito En el ejército Soviético De hecho Este Iván el Terrible Que les estaba diciendo Yo a ustedes Que Iván el Terrible Es como le decían Su nombre verdadero Era Iván Mikitovich Kosidov Echate un nombrecito Yo no estoy seguro Si lo estoy pronunciando bien Probablemente no En un as del cielo Tengo que volver con esa serie Porque me gustaba muchísimo Vamos a hablar de él después Pero bueno Lo que estaba diciendo Era que esta era La mejora del A5 Porque el A5 Había tenido tantísima aceptación Entre los aviadores Del ejército soviético Y por supuesto Que tenía esa aceptación Porque el A5 Tenía muchísimas Mejoras en desempeño Que el Yak No era capaz de ¿Cómo se llama? De suplir Por supuesto que el Yak Ya lo sabemos Todos los que volamos En World Thunder Era un avión Extremadamente maniobro Y de hecho Eso es una de las cosas Más importantes Que se puede hablar del Yak Que aunque no viene el caso El Yak 9 En todas sus variables Fue el avión De producción masiva En Rusia Para la segunda guerra mundial Que más se fabricó Después de ese Fue el Yak El A5 Y justamente En este momento También la competencia Del Yak Venían fabricando aviones Desde los famosos LAK En 1938 Pues Y aquí vemos Como un compañero Derriba A alguien más Seguimos con la batalla Estos creo que me dan A mi una asistencia Por esa baja Ah bueno Pues La competencia Entre Yak y LAK Era Y los L.A. Perdón Era muy muy fuerte Y las ventajas Sobre todo Que tenía L.A. Era Muchísimo armamento Tenía Dos cañones Schwach De 20 milímetros En frente Y vean aquí Como me está haciendo el tipo Hacemos una pequeña maniobra Un hammerhead Eso es Llevar el avión En stall Pero sin perder El control Como el alemán Que me venía persiguiendo Si perdió el control Como ven Está ahí Entró en barrena Pierde muchísima velocidad Y ahora yo tengo La ventaja de energía Que él tenía antes Cuando me estaba siguiendo Y estas son de las cosas Que Hay que entender Cómo se vuela Este avión Para entender Cómo vencer A tus enemigos El BF-109 Y el Funky Wolf-190 Son los dos aviones Más peligrosos Y realmente Los dos aviones Que son los cazas De los alemanes El BF-109 Era un avión Tan bueno Y los alemanes Tenían tantísima Confianza en ese avión Que es el avión Más fuertemente producido Como vemos aquí En mi próxima baja Más fuertemente producido En toda la segunda guerra mundial Más de 34 mil unidades De este avión Se pusieron en combate Los alemanes Los rusos Sabían que el A5 Tenía La tendencia A perder En velocidad Contra los BF-109 De Messerschmitt Y por supuesto También contra los Funky Wolf-190 Además que los 190 Tenían mejor desempeño En picada Y los 109 Tenían muchísimo mejor Desempeño en vertical Entonces decidieron Decidieron fabricar El LA-7 Para poder Estar A la par Que los alemanes Que en este momento Ya tenían La serie más Última De los BF-109 Gustav La serie G Y ya habían desarrollado La K Y tenían los 190 Des Que eran aviones Muy muy poderosos Muy potentes Con increíble armadura Y armamento Y muy veloces Todo esto Los hacía muy peligrosos Para los soviéticos Y los soviéticos Desarrollaron este avión Que fue puesto En funcionamiento En agosto De 1944 Tuvo tan buena aceptación Que entre agosto Y septiembre Ya este avión Había derribado Más de 60 O tenía Más de 60 victorias En la segunda guerra mundial Y por supuesto También tenemos que entender Y esto ya Es un poquito Más de conjetura mía Porque para el final De la guerra Y entre Finales de 1944 Y principios de 1945 Alemania ya estaban Tantos problemas Y la Luftwaffe Había sido tan decimada Desde el punto de vista De capacidad De aviación Que Los 109 Eran notorios Por ser aviones Muy difíciles de volar Y aunque los alemanes Tenían Muchísimos pilotos Muy agresivos Y que tenían Muchísima experiencia Por supuesto Eric Hartman El mejor piloto Y el más grande As del cielo De la segunda guerra mundial Y de hecho De la aviación De la aviación Punto Estaba justamente Peleando en este teatro En este frente Contra la unión soviética Y aún así Sus compañeros Caían como moscas Y eran reemplazados Aunque habían los aviones Eran reemplazados Por pilotos novatos Que no tenían La experiencia de vuelo Para poder combatir Máquinas Entre comillas superiores Los alemanes Digo Los americanos Con los mustangs Y los rusos Con el A7 El A7 Tuvo tan buenísimo Desempeño En la segunda guerra mundial Que los mejores Ases De la unión soviética Terminaron volando Este avión Y justamente Vemos como Un alemán Hace un overshoot Esta maniobra Bueno ya estoy hablando Demasiado de historia Y no he hablado tanto De lo que me han visto Hacer en el cielo Con este avión Y es que recuerden No es lo mismo Cuando volamos Arcade Por supuesto que Ni siquiera lo cuento Batallas realistas O Batallas de simulación En batallas de simulación Todos los ¿Cómo se llama? El modelo de vuelo Cambia porque hay Un montón de efectos De física Sobre el avión Que en realista No pasan Por eso es que Uno nunca puede entrar En barrena Cuando estás volando Y entrar en barrena Es hacer el famoso Flatspin Cuando estás volando En batallas realistas Pero en batallas simuladas Si Entonces ¿Qué es lo que tienes Que tratar de hacer Siempre cuando estás volando Con un A7? Pues mantener la energía Este avión Es buenísimo fighter A medianas alturas A altitud ¿Cómo se llama? A grandes alturas Y también a bajas alturas Y aquí es donde tal vez La gente siempre dice Que ah Vaya es ruso Etcétera Porque los americanos Por ejemplo Cuando pelean en realista Tienden a pelear muy bajo Que es donde Esos aviones desempeñan peor Pero en cambio Este avión Tiene un buen desempeño A todas las altitudes O sea Entre 0 y 5000 metros Es muy bueno Y las maniobras Que tú quieres hacer Cuando estás volando Con este avión Todas dependen de velocidad A mí me parece Que es una cuestión de energía Y no me refiero a energía Como los alemanes Tendrían que hacer Que es atacar desde el cielo Y hacer Y aquí entramos En una pequeña tijera Quiero ponerme detrás De este 109 Y el 109 Está entrando en esta tijera Y tratando de girar De izquierda a derecha Para forzarme a mí Vershut significa Pasarme de él Pero obviamente Yo entro en la tijera con él Que me da la oportunidad O de ponerme en sus 6 Que es lo que tenía antes Y mantener la energía Que es lo que quería O simplemente Desengage O sea Lograr volar Hacia otro lado Y huir del combate No hubo necesidad De huir del combate La verdad es que Se probó que fui Mejor piloto que aquel enemigo En un solo de mis tiros Le hago muchísimo daño En el ala izquierda Y vemos como el piloto Está Está doomed Está completamente Perdido Va a caer Simple y sencillamente Es una cuestión de tiempo Y ahí está Las maniobras aéreas Que ustedes quieren hacer Con el la Es más que nada En lo horizontal Los BF-109 Tienen una pequeña ventaja En vuelo vertical En tasa de ascenso Contra ustedes Y los 190 Que son los otros alemanes Con los que tendríamos Que pelear Tienen una pequeña ventaja En el dive Entonces Por ambos lados Uno tiene que tratar De encontrar Cuando se me pone Un enemigo En mi 6 Trato de hacer Una maniobra Esto se llama Este se llama Un chandel Que es básicamente Una Un giro fuerte A la derecha Y me hace perder Muchísima energía Y cuando uno pierde Muchísima energía Para mantener Sustentación de vuelo A veces utiliza Los flaps de combate En los alemanes Prácticamente Es una obligación Por lo que les decía Antes El modelo de vuelo La estabilidad En maniobrabilidad De los aviones Los rusos ganan Sobre todo Los LAS Tal vez los JAKS Tienden más tendencia A entrar en barrena Los BF 109 Y sobre todo Los 190 alemanes Son aviones Que cuestan más de volar Justamente por eso Porque son inestables Cuando vas a bajas velocidades En cambio El avión ruso Es muy Muy estable Y todo este desempeño Lo que llamaríamos Handling Del avión Es justamente Una de las cosas Que mejor pones A tu favor Cuando estás peleando Contra los enemigos Y Mantener energía Sobre todo aquí Que estamos al final De la batalla Ya puedo darme El lujo de ¿Cómo se llama? De hacer un poquito Más de giros Y hacer un poquito Más de turnfights Pero siempre Si se dieron cuenta Durante el transcurso De lo que llevamos De este video Que ya son más de 10 minutos Van a haber visto Que muchas veces Estuve enemigos en mi cola Y lo que llamamos En las 6 Pero muchas veces Hice pequeñas maniobras Evasivas Que ponían Al descubierto Más bien Tratar de ponerme En el punto muerto Del piloto Para que no pueda verme En batallas realistas Eso no hubiera servido De nada Porque al tener Una perspectiva De tercera persona El piloto enemigo Me hubiera visto Perfectamente Lo que hiciera Pero cuando ustedes Vuelan de arriba Hacia abajo Fuerzan la visión De su avión Sobre el morro Del avión enemigo Si tienen un 190 Que les está disparando Que es el que tiene La nariz más grande De los alemanes Definitivamente Ustedes van a tener La capacidad De esconderse Siempre y cuando Se pongan En ¿Cómo se llama? En ese punto muerto Del piloto enemigo Que no los pueda ver Este avión Que acabo de Encender en fuego Es como la versión De altitud Del 190 Que es el TAS 152 Es un avión Muy muy bueno Pero como pueden ver No desempeña Nada bien A esta altitud Y este piloto Estaba mamando Porque debió Haberme atacado Como un halcón Desde el cielo Simplemente atacar Desde arriba Dispararme Y volver a huir Ese procedimiento De ataque Que era exactamente El lema De guerra De Eric Hartman Que era el mejor As del cielo Que ha existido Es como deberían Atacar todos los alemanes Y este chico Pues no se le ocurrió Así que No hay nada que hacer Logró apagar el fuego Que me dio muchísima cólera Y estoy tratando De perseguir la baja Para que no me lo logren robar Pero el IL-10 Va a encargarse Del avión Por segunda vez De hecho Entonces dos bajas Tiene este piloto El IL-10 Yo tengo dos asistencias Que las dos asistencias De yo no han sido Bajas mías Pero no hay problema Porque al final Les trabajo en equipo Y este fue la última Baja de la partida Y con esto concluimos Este vuelo simulado Que como pueden ver Utilice un montón De diferentes tomas Del modo cine De War Thunder Que es muy muy pichudo Como pueden ver Se pueden hacer Muchas cinemáticas Cosas muy bonitas Y esto es todo Con el A7 Es un avión De battle rating alto 4.7 Si no me equivoco El A7B Que es la próxima versión Es todavía mayor Así que estos son Combates donde uno Tiende a encontrar Mejores pilotos De la oposición Y como me lo habían pedido Antes voy a dejar También los premios Que me gané Al final de esta partida Y bueno chicos Con esto llegamos al final Si les gustó Ya saben Dejen un like favorito Si no les gustó Dejen lo que les da gana Y nos vemos La próxima vez Adiós Adiós